Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de Luminar 4 y en este caso vamos a entrar en la sección de retrato, vamos a ver cómo editar fotos con Luminar 4 de retrato, que por cierto, si no lo sabías, aquí te dejo el curso al completo. Pero no me quiero demorar más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar lo que es el modo de retrato de Luminar 4 y vamos a ver un montón de cosas. Las vamos a dar un poquito por encima, ya que me habéis dicho que he ido muy deprisa, efectivamente, os estoy enseñando todas las herramientas. Y en próximos capítulos veremos cómo profundizar con cada una, para qué sirve cada slider, etc. Pero no me demoro más, pasemos a Luminar 4. Bien, una vez que estamos en Luminar 4, tenemos aquí una sesión que hice hace un par de años y voy a retocar un poco esta fotografía para que veáis todo lo que se puede hacer con el modo de retrato. Para ello lo primero que voy a hacer es irme aquí a recortar y le quiero dar un... No, de momento no la voy a recortar para lo que es la cover de lo que es el vídeo, pero más adelante sí que lo haré. Me voy al lente, sí que voy a corregir la distorsión, eliminar las aberraciones cromáticas y eliminar los halos. Bien, con eso ya nos vamos aquí a los esenciales, nos vamos a Luz y Ajustes Avanzados y lo primero que voy a hacer es darle Flash, porque esta foto se realizó con Flash. Le voy a dar un poquito más de exposición, le voy a dar un poco menos de contraste, le voy a bajar un poquito las altas luces y le voy a bajar un poquito las sombras. Luego en blanco se lo voy a subir un poquito y en negro también. Y en la curva de tonos más o menos lo que voy a hacer es la típica S. Y tal vez no, se queda muy lavada la foto. No le voy a tocar las curvas en esta ocasión. Nos vamos también aquí a los Ajustes Avanzados y le voy a dar en Perfil y le voy a dar un Camera Portrait que como podéis ver ya suaviza mucho la piel. Bien, ahora nos vamos al modo Retrato y el primero que vamos a utilizar es el Mejorador de Pieles con Inteligencia Artificial. Voy a aumentar un poco la fotografía para que veáis todo lo que se puede hacer. Lo voy a exagerar ahora muchísimo y como podéis observar le ha hecho un smoothie muy completo. No lo voy a dar tanto y voy a marcar la eliminación de defectos de la piel y comparar. Luego el mejorador de retratos, esto es brutal porque tiene un montón de opciones. La primera es luz de la cara. Si volvemos a ampliar un poquito y aumentamos Se puede demorar un poco dependiendo del equipo en el que estéis trabajando pero se nota un montón. Eliminación de ojos rojos que en este caso no afectaría nada pero le podríamos dar. Blanqueamiento de los ojos, vamos a darle un poquito para que notéis la diferencia. Se nota bastante. De hecho si lo exageramos al 100% vais a ver que es brutal. Pero no parece ni real así que le vamos a dar aquí. Mejorador de ojos, lo vamos a exagerar de primeras. Y vais a ver el cambio. Y todo a través de inteligencia artificial, que no tenéis que estar utilizando pinceles. Como podéis observar los ha detallado muchísimo pero no es lo suyo. Lo voy a bajar un poquito. Luego tenemos la remoción de ojeras. Que si se marcaran mucho las ojeras no las arreglaría bastante. En este caso no influye mucho. Cara delgada. Este sí que lo voy a exagerar para que lo veáis. Ya que detecta la cara de una forma increíble y como podéis observar la ha afinado un montón. Que en este caso no nos interesa. Luego también nos puede agrandar los ojos. Lo voy a exagerar ahora para que lo veáis. Los exagera muchísimo pero si los quisiéramos un pelín más grandes pues tenemos esa posibilidad. Mejorador de cejas. Le vamos a dar un poquito. Saturación de los labios. Los vamos a saturar un poquito también. Los vamos a enrojecer un poquito. Los vamos a oscurecer también un poquito. Y también tendríamos el blanqueamiento dental que para esta foto pues no se aprecia. Pero le podríamos dar también un poco. Y comparar el antes y el después. Como ha ganado potencia esta foto. Luego tenemos la siguiente opción que es clave alta. Que desde aquí podríamos darle más cantidad o menos. Lo que es la clave alta estándar. Que selecciona puntos muy en concreto. Luego la clave alta dinámica. Que ya ajusta mucho más. Y luego ya podríamos afinar con los negros. Luego en las opciones avanzadas tenemos para el brillo el contraste y saturarlo. Y luego como no para editar la máscara. Por si queremos enmascarar una zona en la cual darle lo que es la clave alta. Y no dárselo a toda la fotografía. Y ya por último tenemos el efecto Horton. Que si vamos aquí y le damos a exagerarlo. Veis como va suavizando todo. Que apenas tiene contraste. Le podríamos dar un poquito. Nos vamos a los ajustes avanzados. Le podríamos suavizar un poquito. Le podríamos añadir brillo. Más contraste o menos. Y luego darle saturación. Pero para esto ya deberíamos hacer un vídeo entero sobre el efecto Horton. Ahora si voy a irme a la herramienta de recortar. Y la voy a recortar a un 16 novenos. Para lo que es la carátula de este vídeo. Le daría listo. Y la exportaría. Pues bien. Todo esto es lo que tiene el módulo de revelado de retratos. Que la verdad que es súper sencillo editar ahora mismo las pieles, los ojos y todo con Luminar 4. Ya que tiene una inteligencia artificial increíble para hacer todo esto. Para facilitar a los que empezáis a editar fotografías y no tenéis mucha idea. Os viene ideal. Y poquito más. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis darme un buen like. Que sepáis que esto es un poco por encima. Próximamente cuando terminemos de repasar todas las herramientas. Empezaremos a profundizar con cada una de ellas para que sepáis bien bien para qué sirve cada una. Y poquito más chicos. Como siempre por aquí abajo os dejo mis redes sociales. Por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Que para mí es de agradecer. Y por aquí un vídeo que estoy seguro que te puede interesar. Así que ya no me demoro más y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.